En este video, voy a mostrar exactamente cómo se puede eliminar la advertencia de cuenta en TikTok. Así que asegúrese de ver este video hasta el final para que pueda aprender exactamente cómo se puede eliminar la advertencia de cuenta, al igual que yo, ¿de acuerdo? Así que lo que hice, chicos, para eliminar la advertencia de cuenta, les voy a mostrar chicos en unos pocos segundos. Les voy a mostrar exactamente cómo se puede hacer los mismos pasos que he hecho para eliminar la advertencia de cuenta. Lo primero que tienen que hacer es abrir su cuenta de TikTok, por supuesto. Ahora, sí, después de abrir su cuenta de TikTok, ¿quieren hacer clic en su perfil en la parte inferior, de acuerdo? Ahora, como pueden ver, chicos, ya no tengo advertencia de cuenta. Solía verlo aquí, es un texto rojo, dice que hay advertencia de cuenta. Así que aquí está exactamente cómo eliminé esa advertencia de cuenta antes de que caduque, porque la mayoría de las veces tendrás que esperar como dos meses antes de que TikTok elimine eso por sí mismo, pero no quiero esperar dos meses como tú, quiero eliminarlo tan rápido como dos días o tres días. Así que esto es lo que hice, chicos. Acabo de hacer clic en dos pequeñas líneas en la parte superior derecha, como se puede ver, y luego ver las cosas y la privacidad en la parte inferior, y luego desplácese hacia abajo un poco, bien, seguir desplazándose, y haga clic en informar de un problema. Ahora, después de hacer clic, chicos, en reportar un problema, desea desplazarse hacia abajo en la parte inferior, verá su presentar un informe. Si usted ve su enviar un informe, haga clic en él, si usted no lo ve, a continuación, seleccione una de estas opciones que usted tiene aquí. Ahora, si usted puede ver su presentar un informe en la parte inferior, haga clic en él. Ahora, después de eso, chicos, queréis pulsar aquí, esto es lo que queréis pulsar. Hola, TikTok, tengo una advertencia de cuenta por un error, a pesar de que no he violado ninguna de las directrices de la comunidad, por favor, lea mi cuenta y deshacerse de la advertencia. Así que eso es exactamente, chicos, lo que queréis escribir, vale. Voy a añadir que en la pantalla, esto es lo que desea escribir, chicos. Así que después de eso, usted quiere hacer clic en hecho, como se puede ver, y después de eso, usted quiere hacer clic en enviar. Usted se pondrá en contacto con usted dentro de 24 horas, y luego se solucionará el problema de advertencia de cuenta en su cuenta. Esa es la belleza de TikTok, usted puede conseguir fácilmente soluciones para todo. Ahora, hay otra solución si no quieres esperar 24 horas es crear una nueva cuenta. Probablemente dirás, vale, no tengo muchos seguidores. Necesito de nuevo tener seguidores. Hice un video acerca de cómo se puede conocer a mil seguidores TikTok en solo un minuto. Simplemente haga clic en el video en la pantalla ahora mismo, y obtendrá mil seguidores en solo un minuto en su nueva cuenta. Y usted puede crear una nueva cuenta en la misma aplicación, y entonces usted puede cambiar entre estas cuentas. Así que haga clic en el video en la pantalla ahora mismo para obtener mil seguidores TikTok. Asegúrate de dejar un like en este video, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.